¡Ciudadano Juan Gabriel Mariotta! Silencio, por favor. Ciudadano Juan Gabriel Mariotta, esta Honorable Asamblea Legislativa os ha proclamado Vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires para el periodo 2011-2015. En consecuencia, corresponde dar cumplimiento a la disposición establecida en el artículo 139 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Por lo que os pregunto, ¿aceptáis el cargo de Vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires para el que habéis sido electo? Sí, acepto. Por lo tanto, procedo a entregar el diploma que os acredita como tal. Seguidamente, señor Vicegobernador electo Juan Gabriel Mariotto, os invito a prestar el juramento constitucional. Yo, Juan Gabriel Mariotto, juro por Dios y por la patria observar y hacer observar la Constitución de la Provincia de Buenos Aires desempeñando con lealtad y honradez el cargo de Vicegobernador. Si así no lo hiciera, que Dios y la patria me lo demanden. Ciudadanos, Juan Gabriel Mariotto, quedáis habilitados para ejercer vuestro mandato. ¡Aplausos! 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 el presidente natural del Honorable Senado y por ende de esta Honorable Asamblea Legislativa lo invito a ocupar la presidencia de la misma. Ciudadanos, Daniel Osvaldo Scioli, esta Honorable Asamblea Legislativa os ha proclamado Gobernador de la Provincia de Buenos Aires para el periodo 2011-2015. En consecuencia, corresponde dar cumplimiento a la disposición establecida en el artículo 139 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Por lo que os pregunto, ¿aceptáis el cargo de Gobernador de la Provincia de Buenos Aires para el que habéis sido electo? Por lo tanto... Por lo tanto, procedo a integrar el diploma que os acredita como tal. ¡Soy peligro, los libertados vivos! ¡Soy peligro, los libertados vivos! ¡Soy peligro, los libertados vivos! Señor Gobernador electo, don Daniel Osvaldo Scioli, os invito a prestar juramento constitucional. Yo, Daniel Osvaldo Scioli, juro por Dios y por la Patria y sobre estos santos evangelios, observar y hacer observar la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, desempeñando con lealtad y honradez el cargo de Gobernador. Si así no lo hiciere, que Dios y la Patria me lo demanden. A continuación, se le hace entrega al señor Gobernador electo de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, de los atributos correspondientes a Gobernador de la Provincia de Buenos Aires. ¡Que Dios y la Patria! ¡Soy peligro, los libertados vivos! ¡Soy peligro, los libertados vivos! ¡Soy peligro, los libertades vivos! ¡Gracias!